qué tal amigos bienvenidos a este vídeo les voy a mostrar una casa más de las que ya hemos terminado esta está lista para él el touch up pues está más o menos no está tan dañada pero esos son los detallitos que nos hacen nos dan frustración nosotros pintamos todo todo el zapato todo lo que nos traen lo mire y cómo se quebró en esa esquina se quebró silicón eso también pasa porque no le no dejan las casas con la temperatura que debe de ser pero hay bastante zapatos y sin pintar a no todos virgen como y mira si lleva hasta stain y ni siquiera nos avisan lo instalan sin avisarnos y aquí tenemos algo algo más está este mento ya lo habíamos hecho pero por algún motivo decidieron que no es no era lo suficientemente grande y lo volvieron a hacer ahora tenemos que volverle a echar stain en el tachado en el retoque y pues es tiempo tiempo perdido mira las paredes como están no tiene tantísimo pero tiene algo de retoque esta casa está bonita está grande la chimenea va a llevar piedra y me imagino que no se la pusieron por aquí van a hacer eso del del mento ese pero les voy a mostrar un poquito la casa aquí le pusimos a la campana la campana de la chimenea tenemos entonces las casas de esta compañía tienen en el pantry o la alacena escondida esta es la alacena todo oscuro eso ahí tiene stain además que los dejamos tapados por lo mismo mira que toda la gente pone sus cosas encima y dejamos todo lo de stain tapado o todas las superficies que sean así todo eso estaba tapado todos los los que se llaman los florencios estaban tapados y los destapé ahorita esto estaba tapado ahorita llegué lo destapé pero en ese dios ten cajón con su puertita la banca está con el asiento de stain vamos a ver el cuarto principal o aquí tenemos el cuarto al lavado de laundry este también lleva stain la dejamos tapada pero mira es por lo mismo porque todos llegan ponen sus cosas encima no les importa el trabajo de los demás pero bueno las paredes no están tan llenas de parches pero es una casa grande así que a última hora es mucho de todos modos la tina esta casa está algo rara le pusieron gabinetes de diferentes colores la regadera este piso me gusta es como el de mi casa similar parches parches este es el closet del cuarto principal guardarropa voy a mostrarles para arriba voy a caminarlo un poquito rápido para no hacer el vídeo largo porque no más les voy a mostrar esta casa es de dos pisos con el basement terminado vamos al piso de arriba casi se miran más parches todo esto hay que retocar tenemos un cuarto no tiene tantos falches pero pero de todos modos quitan bastante tiempo ese no le han puesto el zapato y estoy seguro que pintamos pintamos de diferentes colores y no se lo han puesto no sé por qué tenían que haber tenido un baño voy apagando todo de una vez tenemos otro cuarto no tiene tantos parches vamos a asumirnos tenemos otro cuarto con su closet está algo grandecito el closet vamos a mostrarles el basement este es el stain vamos para el basement ahora sí tenemos más madera veis más no está tan grande también pintamos ese azul o color sí es oscuro mira que hay más zapatos sin pintar y pintamos muchísimo no sé por qué no no lo instalaron mira todo esto de aquí mira todo esto de esta pared le volvió una primera textura la base sin sin pintar la instalaron después todo esto hay que retocar y parece que no pero una casa de estas les toma todo el día a los muchachos porque está grande y no es nomás hacer el retoque el tachado normal que hacemos sino que tiene cosas de más cosas que no debía haber tenido este sí tiene el zapato pero le pusieron blanco y pintamos de este color eso sí le voy a reclamar a este vato porque de qué sirve que nosotros pintemos el zapato a los colores para que tira acá está mira este de aquí es el que debería ir aquí y el blanco que debería ir acá lo pusieron oh my god y así va a estar por toda la casa entonces le voy a le voy a tomar una foto ahorita y le voy a enseñar a aquel al encargado para que les diga porque es una disculpen la palabra pero es una estupidez nosotros abatallamos para pintar zapato al color para que nomás lo pongan en no tener que tener ese problema de tener que pintarlo ya puesto y a ellos les importa poco pero bueno amigos así es la movida en estas casas de producción luego les voy a estar mostrando una que otra ya les subí un video de otra más pequeña que esta y si les gusta este tipo de videos déjenme en los comentarios ahí les estoy grabando casetas así grandes casas no están bonitas pero para que ven el trabajo que nos da hacer estos retoques pero bueno amigos eso es todo en este video espero que se encuentren bien un saludo cordial a todos no olviden suscribirse darle like y compartir y nos vemos en el próximo video hasta luego a nope hasta luego a 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